Se lo dijeron, se lo advirtieron y se lo cumplieron. Finalmente Televisa le acaba de quitar la exclusividad a Livia Brito. Luego de que ella se sintiera toda una reinita que nadie la puede tocar y que todos le deben de rendir culto, finalmente Televisa tomó la decisión, después de que por orgullo Livia Brito se negara a enmendar sus errores y le dijo, Gracias a Dios Bye. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. Durante estos días se pudo ver como Livia Brito se encontraba en la empresa de San Ángel. A la salida de las instalaciones, la actriz se notaba algo consternada, triste y un poco molesta. De acuerdo a fuentes bastante cercanas, se dice que Livia Brito tuvo una reunión con los altos mandos de la empresa, los cuales le hicieron notar todos los errores que ha cometido a lo largo de estos meses. Parece ser que en un tono soberbio y sumamente altivo, Livia Brito negó todas las acusaciones, afirmando que ella ni loca se disculparía ni se retractaría de lo que hizo. Ante esa reacción Televisa no tuvo otra opción, más que suspenderle su contrato de exclusividad. La verdad es que a Televisa no le interesa comprar problemas ajenos, y mucho menos si estos están relacionados directamente con los medios de comunicación, en el caso de Livia Brito, debido a que arremetió físicamente en contra de un fotógrafo de un paparazzi. Livia Brito salió sin decir una sola palabra, y a pesar de que los medios de comunicación le hacían millones de preguntas, ella calladita, calladita. Porque por supuesto lo que había pasado allí dentro, no le convenía darlo a conocer. La semana pasada Ernesto Cepeda, el paparazzi, a quien Livia Brito y su novio arremetieron físicamente en Cancún, dio a conocer que tuvo una reunión con Livia, en la cual ella le dijo que en pocas palabras le había arruinado su carrera. Después de que se dio a conocer la decisión por parte de los ejecutivos de Televisa, nos explica bastante por qué Livia hizo esas declaraciones previas, como que ya se estaba oliendo qué era lo que iba a pasar. Ella ya sospechaba que en el momento en el que se plantaran las instalaciones, buscando la renovación de su contrato, era más probable que le dijeran adiós, no gracias, que Livia por favor vente, te damos 10 millones de proyectos, te amamos, te adoramos, el público te adora. La cosa es que todo este escándalo ya había sucedido con los ejecutivos, durante la filmación de la primera temporada de La Piloto. Livia les advirtió que ella no quería hacer una segunda temporada, y estaba lista para irse a Telemundo. De inmediato fue llamada suplicada para que regresara a San Ángel, para que grabara nuevamente La Piloto. En ese momento le dieron pie a Livia, de que se sintiera sumamente confiada en su belleza, en su talento y sobre todo en su popularidad. En esta ocasión Livia Brito quiso aplicar la misma, pero no contaba con que en esta ocasión su estrategia no surtiría efecto, ya que la popularidad de Livia está más abajo que por los suelos. Durante todos estos meses a Livia Brito se le estuvo dice y dice miles y miles de recomendaciones para que pudiera enmendar las cosas, recuperar su imagen. Y al ver que la actriz no hizo caso, a Televisa no le quedó más remedio que despedirla. A final de cuentas Livia está segura que más adelante la empresa la contratará para otro proyecto. Y en caso de que esto no suceda, la actriz tiene toda la confianza de que alguna otra televisora estará metiéndose en conflicto con otra para poder tener a la actriz entre sus filas. Una situación que francamente está por verse, ya que hasta este momento nadie ha visto que TV Azteca, Grupo Imagen o alguna otra empresa estén buscando a la actriz cubana. ¿Crees que definitivamente la situación que pasó con Ernesto Cepeda haya significado el fin de la carrera de Livia Brito? ¿Qué crees que haga ahora la actriz? ¿Crees que ante la negativa de Televisa ella se regrese a su natal Cuba? Esto fue el muro de la fama y yo quiero saber todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.